Y nuestra compañera Merari Borjas conversa con el doctor Tito Alvarado sobre la intervención que se desarrolla en Olancho ante el aumento de contagios por la zona. Buenas tardes, así es, me acompaña el doctor Tito Alvarado, epidemiólogo, para conversar, doctora, acerca de esta situación que se está suscitando en el departamento de Olancho que reporta la tasa más alta de mortalidad. Las autoridades se han visto obligadas a intervenir de manera forense y también con mayor equipo médico para poder atender a este sector de la población hondureña. Bueno, tenía que ser así porque, de acuerdo a los datos de Sinajer y los estudios que se han hecho, la tasa de mortalidad de ese departamento es alta. Y el problema que tiene ese departamento es que es enorme. Hay municipios que son horas y horas para llegar de uno a otro. Y luego la infraestructura que tiene es tan poca, que claro, al desatarse toda una epidemia ahí, la mortalidad va a ser demasiado alta porque infraestructura, distancia y falta de recursos humanos son equivalentes a mortalidad alta. Por lo tanto, era mandatorio que se interviniera y que se interviniera con bastantes personas para tratar de mitigar el impacto de esta futura tragedia que puede ocurrir en Olancho. ¿Podría ir en incremento esta tasa de mortalidad en este departamento? Por supuesto, ya la tiene y es alta. Puede aumentarse mucho más porque ir de manto a, digamos, a campamento o algún sitio de eso es enorme. Son distancias enormes. El Olancho es todo un país como ese equivalente al tamaño de todo El Salvador. Así es que ese es el gran problema que tiene. La dispersión de población, la falta de comunicación y el recurso manos bajos y no hay ningún hospital que tenga terapia intensiva en todo Olancho. ¿Qué debe hacer Sinajer para poder contener la epidemia y la alta tasa de mortalidad en el departamento? Simplemente intervenirla con bastante equipo porque ahí no es lo mismo intervenir en un departamento como las Islas de la Bahía que es pequeño, corto, tájito urbano, que es doble ancho, que es enorme. Se necesita mucha infraestructura y mucho recurso humano para intervenir en este departamento. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, doctor, si esta intervención no da los resultados esperados o no se realiza de la manera correcta? Lo que está sucediendo y el empeoramiento de lo que está sucediendo, que es mortalidad más alta. No hay otra. Doctor, ¿aproximadamente en cuánto se maneja esta tasa de mortalidad hasta el momento? Andaba de acuerdo a los datos de Sinajer, andaba como un 9-10%. Así es que creemos que ahora va a ser mucho más elevada. Y el promedio en Honduras anda 3, 3 puntos y tanto. Muchísimas gracias al doctor Tito Alvarado, epidemiólogo, ampliándonos la información acerca de lo que está sucediendo en el departamento de Olancho y la alta tasa de mortalidad que está registrando por contagios de COVID-19. Con este informe, regreso a los estudios.